De la cuenta voy a doler y les expondré mi investigación que ya realizo en la presente línea que lleva por título de apropiación y uso del espacio público jóvenes en la ciudad de Jalapa. La presente exposición tiene como finalidad presentar y dar a conocer la investigación que realizo, su importancia, objetivos, intenciones, conceptos principales, así como la metodología que he empleado. Para hacerlo de manera organizada, primero hablaré de la importancia y o pertenencia de estudiar el tema, posteriormente de forma breve expongo mis objetivos específicos y generales, asimismo mis principales preguntas de investigación y el área donde he realizado el estudio. En el cuarto punto mencionaré y explicaré los conceptos principales que sirven de guía de investigación. En el último apartado expongo la metodología que he utilizado, dando cuenta del porqué de su empleo y uso en la presente. A modo de síntesis, podría decir que el propósito de la presente investigación ha sido conocer de qué manera los jóvenes se apropian y hacen uso del espacio público en Jalapa. Se ha buscado hacer un análisis de las interacciones sociales y las formas de vida social observables en el espacio público urbano y las operaciones que le dan forma. El análisis se ha realizado a través del enfoque dramatúrgico propuesto por Erwin Goffman, así como una serie de conceptos estrechamente relacionados. La metodología que he empleado ha sido por parte cualitativa, en su mayor parte, y también cuantitativa. Las palabras clave de conceptos que utilizo que son fundamentales son ciudad, urbanismo, espacio social y jóvenes. Bueno, antes de desarrollar lo que es la ponencia, me gustaría leerles lo que considero por qué es importante estudiar este tema. Bueno, dentro de la ciudad, el espacio público es un elemento fundamental del orden urbano. En él se expresa la forma en que los ciudadanos tienen acceso a ciertos recursos sociales, cómo hacen uso de ellos, para qué y cómo se relacionan. Como investigador social, el espacio público resulta ser un lugar importante para el conocimiento y análisis de algunos aspectos del comportamiento humano en ciudad. Más allá de lo anterior, la importancia de analizar los espacios públicos reside en que en ellos se reflejan las necesidades de la ciudad y de los individuos que habitan en ella, sus intereses, la segmentación social y la cultura. Por lo tanto, una investigación como la presente permite la evaluación de estos y puede desinvolcar en una propuesta para el mejoramiento urbano, es decir, la forma en que se gestionan los espacios públicos, en la cual se toman en cuenta los intereses de los actores sociales que hacen o no uso de ellos. Generar una serie de estrategias que sean inclusivas, las que den pie a una concientización de la apropiación de los espacios, que incentiven la participación, encuentro y relación entre diversos grupos sociales. De la misma forma, garantizar espacios públicos seguros y de calidad para sus habitantes, usuarios. La ciudad está conformada por diferentes espacios o lugares que son privados, semiprivados y públicos. Estos se convierten en espacios sociales debido a que en ellos los actores sociales viven, se preparan, transitan, se desplazan, se concentran, se relacionan, intercambian información, entre muchas otras actividades. Es decir, los espacios públicos tienen diversos usos y significados. Esto se lo dan los actores sociales, los individuos. Un punto de partida para conocer la ciudad es pensarla como un espacio social y simbólico percibido, dividido y apropiado por individuos y grupos diferentes, que tienen un papel activo en la definición del gobierno urbano y en la producción de la forma, la estructura y las actividades socioeconómicas y políticos culturales. En la construcción social y simbólica de la ciudad, el espacio público es un elemento fundamental del orden urbano, que en su relación con el espacio privado expresa la manera como los habitantes usan y tienen acceso a los recursos sociales y la relación entre estos y la ciudad y las instituciones. En el caso concreto de Jalapa, es una ciudad que concentra un alto número de jóvenes. Según datos del INEGI, hay 120.106 jóvenes en esta ciudad, lo que equivale a más del 25% de la población total. Esto se relaciona con la alta oferta académica que existe en la ciudad. Mucha gente se desplaza de esta ciudad desde diversos puntos del estado, también de otros lugares, estados de la república, incluso de otros países, además de los residentes que viven en esta ciudad. Resultado, es importante atender a este sector de la población que tiene mucha influencia en la ciudad y que de cierta manera la adota de forma y sentido. Bueno, y como lo pueden observar, el objetivo general ha sido analizar los espacios públicos y sus usuarios. De manera más precisa es observar allí las diversas relaciones e interacciones que se establecen a partir de las prácticas de uso y apropiación del espacio por parte de los jóvenes. En cuanto a los objetivos específicos, han sido estos, ¿no? Analizar los diversos grupos e individuos que se apropian de él y se relacionan, y la relación que existe o no entre ellos, registrar, interpretar y explicar el porqué de los comportamientos, prácticas, interacciones y usos. Dar cuenta de la participación en diversas esferas de la vida social, uso de tiempo libre y otras actividades. Comparar y contrastar los usos, actividades e individuos que asisten a otros espacios. Determinar asimismo la calidad y seguridad de estos espacios. Bueno, esta investigación, ah bueno, perdón, estas son las principales preguntas de investigación que guían este estudio, ¿no? Que son cuáles son las prácticas, usos que se llevan a cabo en dicho espacio, cómo dotan de significado el espacio público ese sector, cómo se lleva a cabo la protección, y Jalapa es una ciudad de Miguelbeck con los y las jóvenes. Y bueno, también para poder aprender la información que necesito según mis objetivos que me he planteado, hechos como estos principales seis campos que cuestionan como la realidad y dan cuenta, por ejemplo, el primero da cuenta de los espacios, otro da cuenta de los colectivos, otro de los individuos, otro de las interpretaciones y significados, otro que da cuenta de las prácticas, usos y apropiación, y así mismo como de la calidad, seguridad y satisfacción de los espacios. Bueno, esta de investigación, acá está Veracruz en rojo, dentro de Veracruz está Jalapa, y dentro de Jalapa son los lugares que estudio. La estrella que está hasta el lado derecho es Plaza Américas, el círculo del medio que contiene dos estrellas, la estrella de abajo es Parque Juárez, en frente es Plaza Lerdo, y la del lado izquierdo es el Parque Bicentenario. Bueno, como ya lo he dicho, la reciente investigación tiene como finalidad estudiar los espacios públicos, en este caso tomaré como lugar principal y copio de mi investigación el Parque Juárez. Tomo como eje principal este espacio debido a su importancia histórica, simbólica y cultural dentro de esta ciudad. Se fundó desde 1892 bajo la gestión de Juan de la Luz Enríquez, y tiene 123 años de existencia como espacio público en la ciudad. Además, el Parque Juárez es un espacio importante dentro de la estructura y organización de la ciudad, por ubicarse en el centro, considero que es uno de los espacios más concurridos de este sitio con mayor encuentro, asimismo con una gran diversidad de actividades y sectores sociales. Los usos que se le dan dependen incluso de los horarios, a diferencia de otros espacios que se encuentran en sitios menos centralizados, y que en algunos casos están diseñados actividades más específicas, que cuentan con horarios de cierre y apertura. Bueno, como les mencioné, también estudiaré otros espacios como Plaza Lerdo, Parque Bicentenario y Plaza Américas. Estos últimos los comparé como referencia para comparar las diversas actividades que se llevan ahí, así como los actores sociales que asisten, usan y ocupan estos sitios. Es decir, el contraste entre el Parque Juárez y los otros tres sitios mencionados servirá para enriquecer mi reflexión sobre el primero. Y bueno, esos son los principales conceptos, como lo mencioné en un principio, que utilizo, y bueno, ahorita los explicaré de manera breve. Bueno, me detendré primero hasta explicar lo que es lo de ciudad y urbanismo. Una primera distinción, aquella que establecemos entre la ciudad y lo urbano, nos servirá para aclarar prematuramente algunas cuestiones. La ciudad es una composición espacial definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea, informada esencialmente por extraños intercintos. Henry Lefebvre hizo una distinción clara entre ciudad y lo urbano. La ciudad es un objeto espacial que ocupa un lugar y una situación, es una obra. Su espacio no está únicamente organizado e instituido, sino que también está modelado, configurado, portado, cual grupo de acuerdo con sus exigencias, su ideología. Lo urbano no se trata de una esencia, no se trata de una sustancia, es más bien una forma, la del encuentro y la de la reunión, todos los elementos que constituyen la vida social. Lefebvre cita claramente las bases de una clara distinción. La ciudad es un objeto y lo urbano es un estilo de vida. Lo anterior puede ser sintizado de la siguiente forma. La ciudad es una composición espacial, definida por la alta densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, una colonia humana densa y heterogénea, informada esencialmente por extraños entre sí. Se puede decir entonces que la ciudad remite a un espacio construido a un tipo de morfología específica y a un tipo de asentamiento particular, a diferencia del urbano, que es una forma o estilo de vida. El urbano, con forma o estilo de vida, remite a lo inestable, al tránsito, al trabajo de la sociedad sobre sí misma. Es decir, el urbano está reestructurándose, se produce sobre la marcha y nunca se llega a terminar. Las ciudades, o mejor parte de ellas, son un buen marco para el urbano. El urbano encuentra su sitio en calles, plazas, museos, estaciones, transportes públicos, centros comerciales, estadios, manifestaciones. Allí, donde todo está aún por ver, en ese tipo de lugares, donde encontramos los requisitos que hacen posible la urbanidad, movilidad con presencia y visibilidad mutua. Bueno, en cuanto a los espacios públicos, son lugares en la ciudad donde las personas se ocupan y circulan de manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común dentro de una sociedad que son diseñados para distintos usos, según la necesidad de funciones de quienes los han creado. En otros casos, los espacios ya existen, toman funciones específicas según las necesidades de los usuarios. El espacio público es además un espacio de comunicación basado en formas de adaptación y cooperación. El espacio público es sostenido por una responsabilidad limitada y compartida, una producción y gestión que van obligatoriamente juntos en el espacio de circulación y comunicación. El espacio público tiene como requisito primero y último la accesibilidad universal, en ambos órdenes, una accesibilidad irreductible, sometida a discriminaciones y apropiaciones ciertamente, pero nunca definitivas. Pero esta accesibilidad debería entenderse no tanto como una cuestión jurídica, como una cuestión comuna o producción, pues se basa en la legibilidad de su modo de empleo y en la competencia comunicativa de los agentes que deben justificarlo. Es decir, depende de los usuarios, el uso que hagan de los usuarios de él, el espacio visiblemente accesible para los demás, a partir de sus prácticas espaciales y comunicativas. Bueno, ahí se entiende el espacio público como acción compartida. El espacio público se define y se hace depender de esta infraestructura práctica, de este conjunto de competencias cívicas, de operaciones comunicativas, de saberes prácticos, de prácticas ordenadas, visibilidad anónima de personas y comportamientos, organización de la competencia de inteligencia escénica, coordinación de actividades conjuntas, construcción de relaciones ordenadas. Todo eso es el espacio público. Y bueno, ya me sentaré mejor algo del joven. Y bueno, definir al joven en términos socioculturales implica, en primer lugar, no conformarse con las delimitaciones biológicas como la edad. Se ha dicho que la identidad no es más que una palabra y hoy sabemos que las distintas sociedades en diferentes etapas históricas han planteado las segmentaciones sociales por grupos de edad de muy distintas maneras y que incluso para algunas sociedades ese tipo de recorte ni siquiera ha existido. Es importante plantear que los jóvenes no representan una categoría única, la juventud es una categoría construida culturalmente, no se trata de una esencia y en tal sentido la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los comportamientos de lo juvenil están necesariamente vinculados a los contextos sociohistóricos producto de las relaciones de fuerza en una determinada sociedad. La juventud como condición es atravesada por distintos elementos como el género, la capa social, la edad, entre otros, es influida por la historia de su contexto y su cultura, así como la historia personal, familiar, del barrio y clase, entre muchos otros elementos. La juventud es por ende una condición relacional determinada por la interacción social cuya materia básica es la edad, empezada por la cultura. Es un periodo de vida, de transición, una condición en la cual se entra, se caracteriza por una serie de prácticas, símbolos, rituales, valores que son parte de los jóvenes o de las juventudes, diversidad según género, clase social, entre otros elementos. Y se es joven ante otra categoría diferente, como niños, ancianos, y la cultura totalmente determina lo que es el joven. Bueno, ya mejor voy a ver la metodología. Bueno, es un tanto cualitativa y por otro tanto cuantitativa. La perspectiva cualitativa es aquella que concibe la sociedad como subjetiva y múltiple. Bajo esta perspectiva, la relación que existe entre el investigador y lo que estudia se asume como que la interacción entre ambos y la mutua influencia son parte de la investigación. En la investigación admite que su cara cultural influye en el proceso de conocimiento y eso lo conduce a la reflexividad, entendida esta última como el proceso de interacción y diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del sujeto con los entes, sentido común, teoría, modelos explicativos, y la de los actores, los sujetos o objetos de investigación. Bueno, esta parte de la metodología que he usado apuesta por la observación in situ de los comportamientos y acciones sociales. El enfoque metodológico que entra de lo intercualitativo es el que he utilizado para explicar y aprender la realidad. El enfoque de este estudio ha sido el propuesto por Erwin Goffman, que es el dramatúrgico. El enfoque aplica metáforas teatrales con el fin de representar la manera que los individuos actúan y expresan sus imágenes o signos ante ellos mismos y ante los otros. La obra de este autor se sienta principalmente en analizar las interacciones sociales en situación de copresencia, es decir, lo que ocurre cuando al menos dos individuos se encuentran uno en presencia del otro. Observando las interacciones como representaciones teatrales, Goffman presta atención al medio en el que se mueven los actuantes, a la máscara que llevan puestas, al rol que desempeñan. Con todos estos elementos los actuantes pretenden controlar las impresiones de su público. Este enfoque analiza la realidad social como texto y descifra los códigos y marcos que organizan y llenan las experiencias de la acción individual o colectiva. Los marcos ya existen en la memoria cultural de los clientes, por lo tanto conocer algo es reconocerlo, incluirlo en algunos de los marcos que componen el bagaje cultural del individuo. Por otra parte, el análisis cuantitativo, a pesar de todo su enfoque epistemológico en el cual hay una separación entre el investigador y su objeto de esos estudios, bueno, ya no puedo acabar de hablar de eso, pero bueno, lo cuantitativo en sí es como muy leve, no son como índices de sociodemografía, son cosas como técnicas muy breves, no es una ecuación notológica epistemológica la que comparto con eso. Y bueno, solo traigo unas breves imágenes de lo que ha sido un poco la investigación. Ya no las puedo explicar, pero bueno, solo para que las vean. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Aplausos